Mi amor, te amo tanto que aunque el tiempo implacable pase nuestros cabellos, se emblanquezcan, sé que nuestro amor seguirá siendo igual de intocable y hermoso. Le agradezco a Dios el regalo de tu amor, de tu existencia y le prometo cuidarte y hacerte muy feliz, amor. Yo estoy aquí porque nosotros somos intocables, ¿sabes por qué? Porque este amor es grande y sincero y nadie, nadie lo va a quitar. Siempre vamos a llegar hasta el lugar donde dice ancianos, donde todos vamos a andar con un bordoncito allí y estar juntitos los dos. Porque este amor es hasta el final, este amor es eterno y yo te amo, te amo de verdad. Solo tú supiste comprenderme y comprender los secretos de mi corazón. Eres el amor de mi vida. Te amo, te amo mi amor.